Brian Segura regresó a la titularidad en los Guerreros del Sur. Este joven portero viene demostrando cualidades muy importantes que lo llevaron a ser parte de la selección juvenil. El guardameta vive su momento y trabaja en cada práctica y en cada partido para seguir siendo el dueño del arco del Municipal Pérez Celedón. Muy agradecido, gracias a Dios se me da la oportunidad. Desde pequeño siempre he trabajado para estar aquí, para llegar y consolidarme y ser el titular de este equipo. Que me lo hago todo, entonces contento, contento, trabajando fuerte y aprovechando la oportunidad. Muchos especialistas afirman que el portero es un diamante con un futuro muy promisorio. No, no, yo trabajo humildemente, humildemente, día con día, día con día. Gracias a Dios se me da la oportunidad y siempre trato de aprovecharlo al máximo. Siempre me encomiendo a él y gracias a él estoy aquí. ¿Qué caracteriza a Brian Segura? De, no sé, como persona, trato de ser una persona humilde, trato de llevarme con todo mundo dentro de la cancha, trato de cumplir siempre, de ser agresivo, de apoyar a los compañeros, de estar bien ubicado, de ser rápido, de estar siempre bien, sentirme bien siempre, potente y todo, y más que todo eso. ¿A cuáles porteros admira? Bueno, y Keylor, Keylor Navas es para todos, más que es Tico, es siempre Keylor Navas. A nivel afuera también Manuel Neuer me gusta mucho, Buffon, pero en lo personal Keylor es un referente. ¿Cuál es el delantero más peligroso que enfrentó hasta el momento? Eh, McDonald, es un jugador potente que siempre está dentro del área, pero también bien. ¿A quién le gustaría taparle un penal? Eh, a quien sea, a lo que sea, no importa a quien sea, mientras se pueda, pero me gustaría, digamos, dentro del país, Angulo, es un jugador que le pega bien. Eh, en Heredia, a Yendry Gris, es un jugador muy destacado en este momento, sí. Al que sea, al que sea, eso es lo de menos, lo importante, si se da en algún momento, bienvenido sea. ¿Dónde se ve en el futuro? Bueno, Europa, Europa. Aquí me siento muy bien, me han tratado desde pequeño, desde que llegué siempre me han tratado muy bien. Estoy muy agradecido con esta institución, porque me ha confiado en mí, me ha dado la confianza. Y si Dios en algún momento me tiene alguna otra mejor oportunidad, bienvenida sea, pero por ahorita me siento bien, me siento cómodo acá y lo que sea, lo que Dios quiera. Él es Brian Segura, el dueño de la Puerta Guerrera. Él es Brian Segura, el dueño de la Puerta Guerrera.